Carlos María de los Santos, contador y además docente de la Universidad de la UNE, además por supuesto un gran amigo de la casa, especialista, ya le vamos a preguntar, pero doctorados, buenas noches Carlos, un gusto que estés con nosotros. Un gran placer Marcelo, muy agradecido, a vos a todo tu equipo, la verdad que me ha dado un gran gusto. Para nosotros también Carlos, para nosotros también. Bueno, vamos a hablar de política, de economía, pero ¿cuántos años tenés Carlito? 75 Marcelito. La gente nos carga, me dice Marcelito, Carlito, viste. No, siempre te dije Marcelito. Y así tirábamos las primicias, salvo en alguna entrevista que me hacías algunas preguntas indiscretas y ya empecé con Marcelo y después por poco nos te decía Rubio. No, no, porque cuando nos admirábamos y una vez el contador dijo, el dólar puede llegar a 200. Y yo digo, bueno, pero 50, 200. Y ahora estamos en 1.350, Bruno. Así es, Marcelito. Porque es un bien de cambio, porque es un producto, porque es un gran negocio. Pero más allá de eso, Carlos, ¿dónde naciste? Bueno, en realidad nací en Santa Fe, pero habré tenido un año y medio, casi dos, que fui a vivir en Entre Ríos, para mis padres, me llevaron a vivir en Entre Ríos. Ahí me crié hasta terminar el secundario, después estuve en Rosario estudiando el doctorado en Ciencia Económica, por algunas inconvenientes particulares abandoné. Y casi a los 30 años volví a estudiar de contador, porque en Rosario era el único lugar, junto con la plata, que estaba el doctorado en Ciencia Económica. Ahora, después del contador, después del contador podían recibirse, en ese momento no. Había que hacer la licenciatura en Economía y el doctorado. Faltándome tres materias abandoné. Después de los 30 años, me reconocieron cinco materias en la Facultad para Contador. Rendí 22 materias en un año. Bueno, tenía una escuela. Una escuela importante, ¿no? Una trayectoria, sí. Y bueno, me recibí de contador, donde prácticamente mi especialidad siempre fue el tema financiero, digamos. A los 24 años empecé en el movimiento cooperativo de crédito. Inclusive estuve en todo el trabajo previo a la creación del Banco Cooperativo de Entre Ríos. Fui, ahí estaba de gerente. Así que me formé en eso. Cuando vine al Chaco, ya también tuve la posibilidad de estar en el Banco del Chaco. Eso se iba a preguntar, ¿cómo llegaste a la provincia del Chaco? Bueno, por un amigo de Santa Fe que me pidió que lo acompañe acá al Chaco, que tenía unos problemas con algunos clientes económicos, financieros. Y lo acompañé. Y ahí lo conocí a Ortega, a la familia Ortega, que tenía su camión. Tenían la ESO allá en la... Acá la salida era el 25 de mayo. En el Triángulo, ahí. En el Triángulo. Tenían también estaciones de servicio en Las Palmas. Bueno, y ellos llegó un momento que Héctor Ortega, que estaba un poco al frente de la administración, me dijo, venite acá al Chaco a vivir. Yo te necesito acá, me decía. A la hora que sea, te necesito acá. Bueno, ahí pude cumplir el sueño de mi vida, que le dije yo en relación de dependencia, juré ya nunca más. Me dijo, vos, no necesito relación de dependencia. Bueno, a partir de ahí hicimos los trámites y me vine a vivir a Chaco. En el 81. En el año 81. En el año 81. Bueno, prácticamente podemos decir que naciste en Santa Fe, te malcriaste en Entre Ríos, pero construiste toda una vida aquí en el Chaco, ¿no? Estamos hablando de muchos años. Es más, son más años los vividos aquí en Chaco que en las otras provincias. Por supuesto. Sí. Ya llevamos buenos años acá. ¿Y cómo está integrada tu familia, Carlos? ¿Cómo fuiste integrando? Porque sabemos que es un tipo muy familiar, un gran asador, un gran asador. Nosotros hemos estado en la casa de Carlos, le mando un gran abrazo también a su señora. Especialista, también en las ensaladas, esa psicoria cortada finito. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo te encontraste con ella? Porque tu esposa es misionera, ¿no? Sí, de Oberá. De Oberá. Bueno, en realidad estuvo ahí en esa zona. Claro, claro. Bueno, yo tuve un primer matrimonio con tres hijos y en este matrimonio, que llevamos cuarenta y pico de años, con otros tres. O sea que son seis hijos. Seis hijos. Sí, sí, sí. Y en total nueve nietos. Ah, ya, nueve nietos ya te llegaste, Carlos. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Dos mujeres y siete varones. Siete varones. Siete varones. Así que... Bueno, son bien. En ese aspecto no me... muy contento, no me puedo quejar. Y los basados familiares que van en Navidad, van los treinta, son cincuenta, son de mesa larga. Todos van. Qué bueno. Todos van. Qué bueno. Mi mujer tiene un cartel, Pompi, tiene un cartel que dice la casa de los abuelos, el hotel de los hijos y el restaurante, creo, de los nietos. Así que, no, en ese aspecto, desde el punto de vista familiar, muy bien. Hemos tenido, creo que suerte. Ella más que yo. Pero para el trabajo que vos haces, Carlos, porque además después tuviste realmente una gestión en el Banco del Chaco, una segunda gestión, docencia después en la UNE también. Tener la contención familiar es importante, porque además poco tiempo también en familia se habrá podido dar con todas las ocupaciones que tenías, ¿no? No, sí, muy bien. La verdad que no me puedo quejar a mí el Chaco, la verdad que me ha tratado siempre muy bien. Como mi especialidad era de financiera y en esa época que yo vine había mucho endeudamiento con el Banco del Chaco, de todo el Chaco, o sea, de productores, de comerciantes. La época de la cédula del Banco Nación. Sí, mirá, era un barullo. Estaba, me acuerdo, Vecil, de presidente en esa época, un contador que no me sale ahora el apellido, también muy famoso, profesor de matemática. Y bueno, me fui moviendo, digamos, y tuve muchos contactos en el Chaco. Ahí inclusive políticos, pero muchos empresarios del interior me contrataron para pelear por esa deuda. Así que me fue bien desde un comienzo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive con una empresa de corriente, que trabajaban inclusive con Ortega, de empresas constructoras, las cuales hacían el transporte. Sí, sí. Así que en ese aspecto te diría que me fue extraordinariamente bien. Bien. Bueno, además con una relación con la gente de Sancor Seguros, tiene publicado un libro de Riesgo Cero, ese sistema, lo hemos hablado muchas veces. Pero justamente eso hoy planteaba cuando yo veía que me pasó gentilmente la producción, más allá de conocerlo hace muchos años, sacarlos, veía tu currículum. Y yo decía qué difícil que es, porque estás integrando una gestión en el Banco del Chaco, que si bien es cierto que es una sociedad anónima, que tiene parte de los empleados y los capitales, pero vos tuviste relación, muy buena relación, la seguís teniendo, con el doctor Rosas, porque a mí me consta, me lo dijo acá al aire inclusive el doctor Ángel Rosas, también con el contador Jorge Milton Capitanich, digamos, dos personas enfrentadas política, partidariamente, y además, digamos, hoy sé que tenés muy buena relación también con Leandro Esdero, y que también sos fuente de consulta, como financista, digamos, no sé si diariamente, pero en muchas ocasiones te están consultando, digamos, de diferentes partidos. ¿Cómo se hace para andar bien o para tener una buena relación? ¿O cuál crees que fue tu clave? Mirá Alejandro, yo creo que la clave fue un trastorno de vida que tuve, le digo trastorno, yo a los 20 años estuve preso y torturado por una ley que prohibía pensar. Sí señor. A partir de ahí, me quedó muy grabado en la cabeza que yo no le puedo prohibir pensar a nadie. Sí, digan verdad. Y tengo relaciones con todos los sectores políticos, siempre lo he tenido, y en la medida que uno haya podido ser útil, siempre me he ofrecido. Sí, sí. En el caso particular de Leandro, él tiene mi ofrecimiento, te voy a hacer una corrección porque no quiero que se malinterprete. Hasta ahora no se ha dado la entrevista, pero indirectamente me ha consultado, digamos, del gobierno, he dado mis opiniones, pero yo creo que en ese aspecto hay que ser muy respetuoso. Aparte, siempre pensé también que una vez que como ciudadanos elegimos las autoridades nacionales, provinciales y municipales, después de las elecciones, ellos tienen que gobernar para todos y todos estamos incluidos nosotros. Y lo que podemos aportar, ¿por qué no? Por ser un gobierno peronista o por ser un gobierno radical. Al contrario, me he recibido muchas críticas de muchos compañeros, porque lo he dicho inclusive ante la campaña, cuando me han preguntado sobre qué opinaba de la parte económica, como siempre le he dicho también mi opinión a Coqui, yo no iba a ver ninguna diferencia entre el ministro actual de Economía con el que estuvo Coqui en los últimos dos años. Mi categoría que terminó era asesor de Vidal y termina ministro de Coqui. ¿Qué tienen que ver las ideologías ahí? Estamos hablando de Santiago Perepón. De Santiago Perepón. Independientemente de que sea un buen muchacho, un buen compañero y que inclusive pueda tener ideas muy claras. Pero por eso ahí te da un ejemplo. Hay una diferencia ideológica. Y bueno, pero te da un ejemplo que la ideología, una vez que tenés que gobernar, tenés que gobernar para todo. Absolutamente. Así que en ese aspecto siempre he tenido, inclusive de Ángel, de Ángel Rosa, voy a aprovechar la oportunidad para hacer un agradecimiento público, en el año 80 y, en el año, perdón, 2000, casi 2000, a pedido del gremio de Coquito Rufino, del Banco del Chaco, le pidió que, en nombre de una sociedad que tenían ellos de socio en el banco, me nombraran director y Rosa, por el sector oficial, me terminó nombrando por decreto. Así que en eso también... Cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Es un reconocimiento que yo siempre tuve y lo hice público a eso. Por eso aprovecho esta oportunidad también. Pero yo creo que es coherente con la forma que ha tenido uno de pensar después de ese problema que uno ha tenido en la juventud, que me ha servido mucho, la verdad. Que mucha gente marcó un antes y un después en su vida y que mucha gente después no pudo reconstruir y no salió viva. No, por supuesto. Aparte, inclusive más te digo que no tiene sentido aclararlo, pero la ley que a mí me aplicaron no fue por ser terrorista ni nada, absolutamente nada. Era solamente una ley, la 17.401, que prohibía tener libros del marxismo, del leninismo, que yo en esa época estudiaba el doctorado, no solamente tenía esos libros por una forma de pensar que estuve en ese momento, sino que aparte tenía de Adán Smith, también... Fuente de Consul. Fuente de David Ricardo, de Economía Capitalista, de Samuelson, un economista muy famoso de Estados Unidos. Tenía libros de todos, pero me agarraron unos de Lenin y demás y me mandaron adentro. ¿Qué querés que te diga? Por eso yo digo... Esa era persecución ideológica. Muchas veces ahora dice... Por eso. ...este gobierno hace persecución ideológica, digo, más allá del provincial, nacional. No, la persecución ideológica en ese momento se hacía con picanas, se hacía con desaparecidos, con aviones, con Falcon. Hay que también tratar de... A veces yo hablo con los chicos, con los jóvenes, y se olvida esa parte de la historia. No, por supuesto. Mucha gente cree que la historia comenzó cuando nacieron ellos. De todas maneras, te digo que en la época que yo estuve detenido, era en la época de Honganía, ¿no? No estaban todavía los problemas de la guerrilla. Lo más horrible. Sí, eso fue lo más... Para mí, compañero, tu criterio. Sí, sí, sí. Pero en la época mía salió una ley realmente ridícula, de prohibirte pensar. Sí, sí, sí. Te condenaban por pensar. Antes, a la de todo lo que vino después, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras, uno la sufría. Yo tenía 20 años. Estar en una cárcel tampoco era fácil, ¿no? No era fácil, no. Pero de todas maneras, como todos, en la medida que uno lo pueda utilizar y no terminar frustrado, de alguna manera me ha venido bien. Carlos, diste docencia en la UNE, fuiste profesor del propio exgobernador Capitanich. ¿Cuál es la diferencia que mucha gente, para la gente, y vos lo hacés de manera siempre simple, de manera coloquial, porque mucha gente está mirando, lo hemos hablado más de una vez de la microeconomía y macroeconomía, pero, ¿cuál es la diferencia entre la economía y la finanza? Digamos, así, literalmente, aunque uno la sepa, pero digamos, porque la gente dice, económicamente estoy salvado, económicamente tengo la solución, pero después está la otra parte que es el costo financiero, ¿no? Que es el que a la postre te produce las grandes consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto, son dos aspectos. Cuando uno dice la economía real, te está refiriendo a la parte concreta del comercio, la industria, la producción, y la parte financiera, bueno, es otra materia, que inclusive creo que es una gran deuda que nosotros tenemos, porque justamente yo lo explico a esto en el último libro, El peso argentino digital. Yo con esta política del gobierno actual no coincido, como tampoco, y a vos te contas, que no coincidía con la política de masa, independientemente de que como partido, yo lo, como te podría decir, yo no me fui de partido por eso, porque esté un masa, que por el otro lado, peronista no creo que haya tenido mucho, él venía de una UCD, lo mismo que Alberto Fernández, pero de todas maneras, yo tampoco coincidía con eso, como he tenido muchas discusiones con Coqui mismo, fíjate vos, yo te voy a dar un ejemplo del sistema financiero, que nadie lo conoce. En el mundo, el promedio de todo lo que puede prestar un banco, o sea, se le dice capacidad prestable, de acuerdo a los depósitos que tiene, la cantidad que puede prestar. Bueno, de toda esa capacidad prestable, en el mundo, el promedio es que el 80% de esa plata se destine a los sectores de la economía real, y al consumo un 10%, 15%, acá es totalmente al revés. Nosotros desde hace años tenemos un 70% para el consumo, un 6% para la economía real, que es la que te va a producir las cosas y hacerte mover la economía, y el otro gran porcentaje está en la timba financiera. Fíjate vos, los bancos, los que pueden prestar, ahora se los cortó, se los corta... Mi ley. Sí, el ministro, digamos, Caputo, pero con esta disposición de las LELIC, que se termina las LELIC, pero realmente, y la está obligando a los bancos a prestar, pero el 70% de la timba, ¿cómo querés vos que un país salga adelante con la timba financiera? Imposible. Imposible. El banco de Chaco mismo, en todos los últimos gobiernos del peronismo, llegó a tener prácticamente 70% de la timba financiera. Nosotros lo que necesitamos no es timba, nosotros lo que necesitamos es realmente que se le dé crédito a la industria, al comercio, que le demos valor agregado a las cosas. Para aliviar a las pymes. Un aspecto que yo siempre digo en el Chaco, fíjate vos, Marcelito, el 95% de las frutas las traemos de afuera, 85% de las verduras de afuera y 60% de la carne seguimos trayéndola de afuera. El 60% se trae de afuera en Chaco de la carne. Sí, sí, querido, sí. Y esto es una estadística que yo tenía, inclusive la tengo en el libro, escrita en el libro mío de Épica, la producción agroalimentaria. Como si fuera que acá vivimos en un desierto y que no hay para criar vacas, pero claro, aparte fíjate vos que todo lo que consumimos nosotros termina haciéndose la plata que vamos a suponer que le da un crédito a un comerciante al banco. Al otro día se va porque ese comerciante tiene que comprar afuera. Sí, sí. Fíjate vos que nosotros llegamos a tener en el Chaco miles y miles de pequeños y medianos productores y hoy no tenés ni mil productores trabajando. Bueno, eso te iba a preguntar porque yo tenía la imagen cuando venía con mi viejo, que veníamos acá, Resistencia, nos íbamos a Casa Iñiguez, a la Casa del Pueblo, mucha gente que nos está viendo seguramente tiene esta imagen y entramos por la 25 de mayo, por la avenida 25 de mayo y un abrazo grande a todos los comerciantes que la están luchando de la avenida que era el principal ingreso de Resistencia. Así es. El triángulo ahí, ya se abría todo y eran concesionarias y repuesteras, representantes de las empresas que había acá de desarrollo y prácticamente, lo estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de 30 años, de 40 años, si uno piensa en la historia en general desde 1810 como país o como independientes de 1816, pensar en 40 años, ¿cómo cambiamos tanto? ¿Por qué cambiamos así? ¿Tiene razón mi ley en esto? Bueno, pero yo no coincido con mi ley porque si tuviera razón, ¿por qué no incentivamos la economía real? ¿Cuántas cosas importamos? Mirá la importación, ¿para qué queremos determinadas exportaciones de cosas que podemos producir acá? Mirá Marcelito, a mí me quedó impactado en uno de los viajes de Buenos Aires que estuve con un dirigente como el gremio empresario de los chacinados, se iba a parar la producción de chacinados para que la gente entiende y que quede bien claro, la fabricación de chorizo porque faltaban insumos extranjeros. Una locura. Decime una cosa, vos en Dugrati, en la zona donde vos te criaste, si alguna vez tuviste que comer chorizo con insumos extranjeros. No, no, jamás. Bueno, fíjate vos que hasta eso hemos llegado acá en nuestro país. Entonces es una barbaridad. Yo lo que puedo fabricar acá, al contrario, tengo que dar valor agregado. ¿Hasta cuándo vamos a salir mandando la soja como se manda al exterior? Los chinos en cualquier momento nos van a pedir o nos iban a pedir que lo mandemos con tierra y todo porque los que quieren trabajar son ellos. Y tienen mucha más capacidad de trabajo que nosotros. Pero por supuesto, ¿por qué no damos valor agregado? En toda la producción argentina tenemos que dar valor agregado porque eso es lo que hace vivir a los argentinos. Ahora, vos me decís, por ejemplo, ahora, ¿podemos andar bien? Yo te digo que en muchos aspectos macro vamos a andar bien, pero el problema no es la macroeconomía. El problema es que yo, con esta macro que nosotros tenemos, es para que vivan 3, 4 millones de argentinos y los otros 42, 43. De hecho, la última estadística de UNICEF hablan de un aumento que prácticamente 3 millones de niños se van sin cenar a dormir. Pero claro, es un dato gravísimo. Esta es la preocupación. Por eso yo digo también que la economía tiene dos aspectos centrales. Lo que yo hablo del crecimiento que es la parte de la economía real y hablo del desarrollo que es pensar en los argentinos. En la salud, en la educación, en la seguridad, en la alimentación, en todos los aspectos que hacen al ser humano. Sí, sí, sí. Lo otro, pícate vos, si anduviera bien las cosechas del campo, ahora, el campo, el litio, las minas, el petróleo, ¿cuántos viven de eso? Sí, sí. ¿3 millones? Sí, sí. Pícate vos el campo mismo, Marcelito. El 80% de la producción argentina hoy no es de los pequeños y medianos productores. No, no, no. Están arrendando. Sí, sí, sí. Pícate vos hasta dónde hemos caído. Familias, familias destruidas, sobre todo en la zona nuestra, también aquí, hablemos del sudeste de la provincia, hablemos de la zona central, hablemos de la zona norte, prácticamente son todos pools de siembra y de gente que viene de Córdoba o viene de Buenos Aires. Bueno, ellos podrán hacer buen negocio, inclusive pueden servir también para traer dólares a la Argentina exportando, pero fuera de esa preocupación, lo fundamental es que pensemos en los argentinos. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que yo no veo, no vi por bastantes años y sigo sin verlo. Carlos, hablando de política ahora, porque vos lo dijiste, vos sos peronista, no te quiero poner en un compromiso, pero te tengo que preguntar, ¿por qué crees que perdió Capitanichi? Lo hemos hablado, pero si tenés que resumir, digamos. Y yo creo que Koki la preocupación. sé del afecto que tenés personal. Lo que pasa es que, primero, que yo creo que no tenía equipo. Koki es un tipo que por su ego, por lo que vos quieras, por su conocimiento, los funcionarios, muchos de los funcionarios que tuvo, es para que hagan las cosas que él decía. Koki nunca pidió muchas opiniones. con todo el respeto, y yo tengo un gran reconocimiento. Además, nadie puede conocer la capacidad de él. Una gran relación con él, una gran amistad. Pero en el último gobierno el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. No, yo creo que no. Yo creo que no. Y actualmente, ¿cómo ves el equipo de este nuevo gobierno? Más allá de que, por supuesto, para hacer un análisis así a prima fase es difícil, ¿no? es muy poco tiempo, pero tenés gente conocida en economía, en el banco. Yo creo que es muy poco, muy poco el tiempo para juzgarlo y sobre todo, este, cómo está la situación nacional. Claro. Este, la gran concentración que ha hecho del poder en mi ley y el poco juego que le ha dado a las provincias. Es muy poco tiempo para opinar, pero de todas maneras, este, no creo, te vuelvo a recordar, telar, así como te di el ejemplo de la economía, del ministro de Economía Actual que tiene Dero, que te digo más, yo nunca hablé con él, no lo conozco. Estamos hablando de Alejandro Brahma. De Alejandro, no lo conozco, pero también siempre dije que no puede ser mucho peor a lo que era Pérez Pó. Sí, porque hay una cosa que también hay que ser franco y yo se lo he dicho a Koki muchas veces, ¿cómo puede ser que en el Ministerio de Economía haya un ingeniero? Y eso ha pasado. En obras públicas, un contador. Yo creo que acá el único poder que ha manejado con coherencia su estructura es el poder judicial. Vos, si no sos abogado, no podés ser juez. Yo te pregunto por qué puede ser Ministro de Economía un ingeniero, hermano. y en vivienda hemos tenido contadores o estudiantes. O una Ministra de Educación en la primera etapa que era abogada. Por eso, es decir, enfocamos las cosas como corresponden, porque no hacemos lo que dice la justicia. donde tiene que estar un ingeniero o que haya un ingeniero. Como yo digo como condición necesaria. Lo que no quiere decir que sea suficiente. Sí, sí, absoluto. Pues si el ingeniero, por decirte, es un vago, no estudia nunca, no se actualiza nada, ¿para qué quiero solamente un ingeniero? Un ingeniero que esté en condiciones de hacer. Es muy difícil que vos mandes al hospital, que esto también se ha cumplido de alguna manera, que vos pongas a operar a cualquiera en un hospital. No, no, no. Un ingeniero no creo que haga una buena operación de penicillitis. tiene que ser un médico. Ahora, las cosas que son fundamentales en la materia nuestra, en economía, se han puesto cualquier cargo de ingeniero. Carlos, ¿cuál es la diferencia entre gestionar políticamente y a nivel privado o a nivel empresarial? Y porque si no es tu materia, ¿qué sentido tiene...? No es tu cuero, digamos. Pero claro, vos podés tener subsecretario, vos me decís, no, yo pongo en obras públicas porque de todas maneras le pongo varios subsecretarios que entiendan. Entonces, ¿para qué está el ministro? Pues teóricamente yo tengo que conocer de la materia y ver lo que está haciendo los otros. No hacer todo yo. Me parece bien tener especialista, al contrario, creo que es una necesidad. Pero si yo no sé lo que realmente están haciendo y lo que me dicen está bien a este mal, ¿qué decisión puedo tomar? Sí, más, porque son los que tienen que decidir. pero por supuesto. Carlos, ya hablamos del balance de tu vida, pero hay muchos chicos que fueron alumnos tuyos, otros que están empezando economía, que están en finanzas, y vos dices, ¿qué consejo me puede dar de los santos? Porque hoy hablamos de estudiar, de capacitarnos, a mí me parece que por ahí estos aparatitos nos desconectan mucho de la realidad, hasta nosotros mismos que estamos en comunicación, en periodismo, si tenés que dar un consejo a un estudiante de economía y finanzas, o recomendar algo. Mira, Marcelito, yo creo que hay que estar permanentemente actualizado y ser frío en los análisis, independientemente que yo pueda currar o no, es como yo siempre, claro, como yo siempre te digo. Los honorarios te van a pagar igual, pero hay que ser frío, ¿no? Vos me has cargado muchas veces cuando yo te he dicho, si hay algo que dice verdad es el tango, y uno de los tangos que dice, no te vistas de blanco después de pecar, yo no me lo tiro de ningún santo, debemos haber cometido varios errores, seguramente, pero lo importante es, yo digo, ponerse frente a los problemas, enfrentarlo con valentía, yo te diría, y sobre todo con conocimiento y ser autocrítico en lo que corresponda y tratar de trabajar en equipo, eso es lo fundamental, no buscar soluciones individualistas. Bueno, finalmente, lo dicen muchos pensadores de la historia, y cada vez, recuerdo que un amigo me dijo, se va a fundir Apple, me dijo, y digo, mirá, me parece que no, según lo que he hablado con el control de los santos, las empresas trascenden la historia, no, pero fíjate que murió Steve Jobs y se va a fundir Apple, y hoy factura 10 veces más, así es, y no está Steve Jobs, que fue el creador de la empresa, digo, las empresas tienen que trascender a las personas, porque si no, como los gobiernos, por supuesto, y trabajar en equipo, y trabajar en lo específico que uno conoce, que uno ha estudiado, a mí me contan eso, esto es lo fundamental, fíjate vos, yo siempre doy como ejemplo, yo te diría que un gran porcentaje, por no decir el 80, 90% de los contadores, trabaja para liquidar impuestos, para pagarlos, para pagarlos, y mucho para no pagarlos, y si, ¿sabe cuánta materia relacionada a impuestos rendí yo en mi carrera? tres, ¿sabe cuántos derechos rendí? seis, ahora no me dejan entrar en un juzgado, fíjate vos, estas son las contradicciones de las cosas, por eso yo digo, si te metes en un tema, especializate, estudia eso, y contraponelo con la realidad. La constancia de hacer muchos años lo mismo, o lo que te dedicaste, lo que sabés, cuesta, ¿no? pero después te va dando resultado con el tiempo, ¿no? No es fácil aguantar a veces, pero... No, yo siempre fui un apasionado y en mi materia, vos muchas veces me has preguntado cosas que yo te he dicho no es mi materia, te digo más, a mí me han ofrecido, para no dar nombre y apellido, me ofrecieron el Ministerio de Infraestructura, de Obra Pública, y le dije que no, que yo no sabía ni colocar, ni no sabía pintar una pared, ni... Y si no sabés colocar un mosaico, es difícil que sea bueno. Por supuesto, por supuesto, y dije que no a eso y a varios cargos más. Carlos, ¿cuál es la mejor herencia, no hablando de lo económico, porque hoy, digamos, estamos hablando de a nivel personal, a nivel humano, que le dejas a tus hijos, a tu hijo, a tus hijos y a tus hijas y a tus nietos? Mirá, Marcelo, yo te voy a ser franco, yo nunca tuve exigencias, llamémosle así. Primero, que la gran crianza de mis hijos la han hecho la madre, ¿no? Te voy a ser franco, No, no, bueno, pero... Uno ha tenido muchas calles permanentemente, pero de todas maneras hemos tratado de aportar con esta manera que estamos hablando con vos, he hablado con mis hijos, siempre tratándole de dar un criterio más que una orden. Tengo la, hasta te diría, posiblemente sea la suerte, yo nunca toqué un hijo. Se lo dice todo. Nunca la toqué a mi mujer, independientemente que para muchos soy un cara de orto total, pero en ese aspecto siempre he tenido respeto. ¿Y con tus nietos? Ese es mi drama. Uno dice que lo hace lo mismo con los nietos que los niños. Yo todavía no tengo ninguno. No, totalmente distinto. Y más que te agarra ya en otra etapa más desocupado. No, yo soy un loco de mis nietos, soy un loco. Dice Luis Andricina, el genial Luis Andricina, villangelense por adopción, siempre lo aclaramos porque es nacido en Colonia Baranda, y él dice siempre, dice, el mejor ejemplo es, dice, que volvés a jugar con los soldaditos y la pelota como si tuviera la misma edad de ellos, ¿no? Yo la paso muy bien. Somos una familia muy unida. Es muy difícil. Te dije el carterito que tiene mi mujer desde la casa, ¿no? Sí, sí, sí. La paso muy bien y tenemos, yo te diría, una familia muy unida. Es muy difícil que dos o tres días a la semana no estén en casa. Sí, sí, sí. A vos te contas. No, en ese aspecto me siento muy, muy, muy feliz. y esperemos disfrutarlo un tiempo más. Así va a ser. Y te hago una última pregunta ya de nivel personal. ¿Seguis escuchando ópera en ese equipo que tenés, en esa vieja vitrola, que ponías tu disco del abuelo? Sí, del abuelo. La seguís tocadiscos en el tocadiscos de mi abuelo. El tocadiscos de tu abuelo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y con todos esos discos que tenés, todas las óperas, todas las óperas, lo que se escuchaba en ese momento. Eso es, le digo a la gente que le gusta, es una reliquia todo eso. No, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. Te digo más, me parece que mis hermanos se descuidaron mucho. Me quedé con la mayoría de las cosas del abuelo. La mesa del abuelo. Sí, sí. En ese aspecto también, una familia que me hizo vivir momentos muy agradables. Yo me iba con mi abuelo y me servía para que te hagas una idea de esos vasos que eran prácticamente jarra. Me servía así de fernet. Ajá. Tres chorritos de soda. Sí. Y después bajaba toda la espuma con, 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 con vermouth. ¿Con vermouth? Sí, sí. Media cuadra podía caminar para volver a mi casa. Aparte después de haber escuchado la ópera, Mama, Torno Surrento y le metíamos el pernet con Gansi. Gracias por esa, gracias por esa anécdota. Carlos, y gracias por la amistad de muchos años por estar acá con nosotros en este lugar y cada vez que nosotros te consultamos de manera periodística siempre y de manera personal también. Porque hay muchos chicos aquí del canal y yo lo quiero esto también contar de que cuando este, tenían un tema económico o se iban a meter en un préstamo o iban a cambiar el auto y se me pone medio como la piel de gallina venían y Carlos le daba todo el tiempo y le decía mira, crédito UBA no te metas porque va a pasar esto, esto y esto. El tema de los autos y más vale guardar eso y después comprar dólar y ves que hacés porque el dólar se va a 200 se va a 300 y la mayoría de los chicos te hicieron caso y son muy agradecidos de estas enseñanzas y nosotros también en lo personal de Carlos. ya que me has alabado en todo esto me ha dado una buena idea si, de acá en más te voy a cobrar. Bueno, dale, 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 con todo gusto. Te quiero mucho y gracias por venir. Gracias por venir. Gran saludo a toda tu familia de todos. Gracias, gracias a Carlos. Carlos María de los Santos es un contador, amigo de la casa, especialista en economía financiera, autor de muchos libros, creador de Riesgo Cero, también, que eso lo vamos a contar en otro programa, un estrecho colaborador de la gente de Sancor Seguro, amistades a nivel nacional, consultor permanente del Banco Nación, de los peronistas, de los radicales, de los que van pasando a lo largo del año 83 que llegó la democracia y seguramente antes también. Un abrazo grande para toda nuestra audiencia y volvemos con ustedes, compañeros.